Muy buenas a todos, soy Juan Man6 y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo en el título. Hoy volvemos a hablar de la Liga Santander 2020-2021, volvemos a hablar de los equipos, en este caso para ver las publicidades de sus camisetas. Aquí hice un vídeo en el que dije que el gobierno iba a prohibir las casas de apuestas en las camisetas. Esto se supone que iba a ser cierto, yo lo saqué a distintas fuentes, en la descripción de ese vídeo tenéis las fuentes, pero es verdad que todavía no se ha llevado a cabo y que por lo visto vamos a tener que esperar hasta octubre y más o menos a lo largo de octubre es cuando va a salir esta ley y no van a poder llevarla. Son así los equipos, han presentado las camisetas con la publicidad, así que yo voy a hacer un vídeo valorándolas. Voy a hacer un tire list, este que está muy de moda, aunque es verdad que lo voy a hacer yo con mi propia plantilla. Así que si os gusta la idea, dejad un like, suscribíos al canal, activad la campanita para que recuerde que todos los días a las 7 de la España les subo vídeo y así yo sé que os ha gustado y comentadme cuál es para vosotros la publicidad que mejor queda en una camiseta. Hoy como digo, vamos a verlas todas, así que sin más, vamos a empezar. Vale, primero de todo he de decir que yo voy a valorar la publicidad sobre las camisetas locales, luego os daré más o menos una idea de cómo quedan también en las visitantes y en las alternativas y también decir que a lo largo de las tarjetitas y la descripción vais a tener un montón de vídeos sobre la Liga Española. El caso es que vamos a empezar, he dividido la lista en cuatro apartados, las que fastidia la camiseta, es decir, esta publicidad es horrible y fastidia la camiseta, fastidia el concepto. Luego las que son simplemente feas, aunque tampoco es que molesten mucho, pero sí que son feas. Luego las que están aceptables, no son del otro mundo, pero bueno, las podemos aceptar. Y luego las tops, las que aportan, las que sí que es verdad que la publicidad les hace que la camiseta sea incluso mejor. Antes de empezar a decir que bueno, esto es totalmente subjetivo y que yo entiendo que los clubes necesitan las publicidades para ganar dinero y para poder sostenerse. No es una crítica a los clubes, no es una crítica a las empresas que hacen la publicidad, ni a las marcas deportivas, ni a nadie. Simplemente es un top, subjetivo, de un chaval al que le flipan las camisetas y quiere también dar su opinión sobre las publicidades. Igual que lo di sobre escudos, sobre camisetas, pues también de publicidades. Así que comenzamos. En el puesto de abajo he metido cuatro equipos. La publicidad que más fea me parece de toda la liga es Betway, ¿vale? Y creo que la que peor camiseta queda es en la del Betis. Continúo con Avia, de Leibar, y también, luego vuelvo a repetir con Betway a la vez. Y para mí, la que se salva un poco más es la de Iconic, pero a la vez es la más fea. O sea, me parece que la de Iconic es la publicidad más fea que hay y que más arruina la camiseta de la Real Sociedad, pero como la camiseta de la Real Sociedad me parece tan elegante, no podía ponerla a la última. Entonces, bueno, hablando ya del Betis, creo que la publicidad sí que fastidia bastante cómo es la camiseta verde y blanca del Betis, porque hemos visto la equipación sin publicidad, de hecho la estáis viendo ahora, y creo que sin publicidad queda muy muy bien, o sea, queda mucho mejor. Y entonces meter el Betway ahí, es que en general, en todas las camisetas rayadas, meter una publicidad si no está bien integrada queda mal, y por eso para mí la del Betis es la más fea. Luego la de Leibar, la publicidad de Avia queda horrible, es que no pega nada el blanco, el rojo, una pedazo de caja ahí rectangular que casi parece cuadrada, la tipografía de Avia no me gusta absolutamente nada. Luego también tenemos otra vez Betway con el Alavés, en este caso la camiseta del Alavés me gusta tanto que creo que sin publicidad quedaría aún mejor, pero bueno, esta camiseta del todo no termina de quedar del todo mal, lo que pasa es que como me gusta tanto la del Alavés, pues me la fastidia bastante la publicidad, y luego como digo, la de Iconic creo que se dice, arruina totalmente la que para mí es la mejor camiseta de este año, que es la de la Real Sociedad, pero como la camiseta es tan bonita, no quería ponerla más abajo, lo que pasa es que si tuviese que decir cuál es la publicidad más fea, o cuál es la publicidad que más arruina la camiseta, sería esta de Iconic, porque sí que es verdad que una camiseta tan bonita, tan preciosa como la de Real, no me la puedes fastidiar así, pero bueno, estas serían las publicidades que en mi opinión fastidian las camisetas. Vamos a ver ahora con las que son feas, esto como digo, también es subjetivo y este top me gusta un poco ordenarlo, no sé, bueno, empezamos, he metido aquí al Elche, he metido aquí al Athletic Club, he metido al Cádiz, he metido al Granada y he metido a Osasuna, empezamos desde la más fea, para mí la del Granada está incluso a punto de bajarla, pero bueno, es verdad que Winamax, bueno, como por lo menos es roja y blanca, pues aporta un poquito también a la camiseta, me refiero que tampoco es como la de Avia de Leibar, entonces, sin más, la camiseta del Granada no me gusta, la publicidad no me gusta, pero bueno, creo que tiene un pequeño pase y por eso la he metido en feas en lugar de fastidiar la camiseta, creo que también la camiseta ya está fastidiada de por sí y por eso pues quizá no está más abajo. Luego he metido también la de Berleal para Osasuna, ¿vale? que en este caso es blanca, creo que en Dorado hubiese quedado mucho mejor, pero aún así que es un patrocinador un poco meh. Encima por una camiseta del Centenario, no me termina de convencer, mira que a mí Kirolbet no me gustaba nada, que es la publicidad que el año pasado vistió Osasuna y esta, bueno, es que me parece muy sosa, la tipografía como muy fina, ¿no? demasiado fina, no me ha aportado mucho y creo que sí fastidia la camiseta, creo que sin la publicidad de la camiseta de Osasuna, pese a que sería básica, creo que sí que sería mejor y por eso he decidido meterla. Vamos ahora con Kuchabank, en este caso vemos que no hay ninguna caja, a diferencia de Bedway o a diferencia de Avia, en una camiseta rayada, pero sí que queda fatal, o sea, la tipografía de Kuchabank me parece bastante fea. Es verdad que el negro no queda mal sobre el blanco y sobre el trojo, ahí sí que es un acierto, pero qué queréis que os diga, mi Kuchabank, la tipografía, la forma que tiene de hacer las letras, no me gusta mucho, la verdad. Seguimos con el Cádiz, en este caso Daphabet, que creo que, a ver, no es que estropee la camiseta, pero sí que es verdad que me parece que sin Daphabet el Cádiz hubiese vestido una camiseta simple, pero mejor, yo creo un poquito mejor, y creo que si Daphabet en vez de estar en negro hubiese estado en azul, la hubiese metido yo creo en aceptables o incluso en aportan, ¿eh? Lo que pasa es que en negro me fastidia un poco el concepto de la camiseta amarillo o azul. Como digo, si la publicidad hubiese estado en azul, igual incluso la hubiese subido uno o dos puestos. Vamos ahora con la del Elche, TM. Lleva vistiendo muchos años esta publicidad y siempre me cuesta ver hasta qué punto es buena y hasta qué punto es mala, de verdad, me cuesta mucho valorarla, porque la franja del Elche es toda verde, igual se queda un poco sosa, y lo mismo igual la publicidad le aporta un poco, pero a la vez yo tengo una camiseta del Elche que es solo la franja y me parece bonita, me parece elegante, entonces yo creo que sí que la podemos meter en feas, los colores tampoco sean los mejores, fastidia un poco el concepto de la franja verde del Elche, que solo es una franja verde la camiseta y el resto en blanco, entonces por eso yo creo que sí que está bien metida en feas, aunque bueno, os puedo comprar que la metáis en aceptable. Vamos ahora con las aceptables. En este caso he metido al Barça, he metido al Levante, he metido al Huesca, Atlético de Madrid y Valladolid. Aquí ya vemos publicidades que, desde mi punto de vista, no están del todo mal. Empezamos si queréis por el Huesca, es verdad que la publicidad de Huesca a mí no me termina de convencer, pero bueno, creo que no molesta tanto a la camiseta, creo que no fastidia tanto el concepto, el blanco queda bien, pero como digo, demasiado fino, no termina de gustarme, lo que pasa es que como pone Huesca, que es el nombre del club y el nombre de la ciudad, pues sí que, no sé, creo que también queda un poco mejor que hubiese puesto otra cosa, por ejemplo lo que ponía en el caso de Osasuna, pero aún así son publicidades que están un poquito por el estilo, no me terminan de convencer y por eso en este caso está en el último ranking de aceptables. Vamos ahora con Estrella Galicia del Valladolid, para mí es una marca que está bastante bien, o sea, una publicidad que mola bastante, lo que pasa es que en equipos rayados como el Valladolid, yo no sé hasta qué punto termina de quedar bien, tendría que ver la camiseta sin publicidad y ya luego ya tendría que valorar, pero no sé, creo que aún así Estrella Galicia no es una publicidad que quede súper, súper, súper mal, como por ejemplo si que quedaba Bedway en las rayadas o Avia, no sé, dentro de lo que cabe creo que tiene un pase. La que también tiene un pase para mí es la del Atlético de Madrid, la de Plus Ultra, que bueno, es verdad que otros años ha molestado más, pero creo que poco a poco han ido cogiendo el concepto, o sea, han ido, no sé, haciéndola como un poquito más minimalista, encajándola mejor a las franjas y creo que queda aceptable. Creo que la publicidad en sí no es fea, en un equipo por ejemplo, bueno, de hecho en el propio Atlético de Madrid, en la segunda equipación incluso puede aportar, pero claro, una camiseta rayada sí que queda bastante mal y creo que quedaría muchísimo mejor y muchísimo más elegante la camiseta del Atlético de Madrid sin la publicidad. Por eso no me parece fea y no la quiero meter en feas, pero tampoco me parece que aporte, sino que al revés, fastidia un poco, por eso término medio pues la he metido inaceptable. Os he dicho antes que Bedway es la publicidad más fea para mí de toda la liga, lo mantengo, lo que pasa que es verdad que en el Levante no termina de quedar tan mal, al final como las rayas no son tan, por así decirlo, no son tan finas, pues queda mejor, en este caso no hay una línea que rompe la camiseta, simplemente vemos el Bedway en blanco, entonces bueno, pues pasa un poco como con la del Cádiz, no termina de quedar mal, es verdad que en otro color quizá hubiese quedado mejor, aunque el más legible es el blanco y por eso bueno, para mí no termina de molestar ni de ser fea, pero tampoco es que aporte, entonces para mí aceptable y ya está. Y me parece un poquito igual con la del Barça, en blanco creo que no queda mal, creo que el blanco queda muy bien sobre el rojo y sobre el azul, pero yo creo que incluso en amarillo lo hubiese aportado un poco más a la camiseta, porque el toque sea de amarillo queda muy bien y con la policía en amarillo igual incluso lo hubiese metido en aportan, porque no sé, me parece que es bonita, la tipografía de Rakuten a mí sí que me gusta, me gusta más por ejemplo que Qatar, es que las tipografías finas a mí no me convencen para las camisetas, la de Rakuten creo que me gusta bastante, tiene un buen diseño y por eso como digo, para mí si hubiese estado en amarillo igual incluso lo hubiese metido en aportan. Y vamos ahora a lo más alto, en este caso aportan donde más camisetas hay, encontramos varios equipos, Getafe, Real Madrid, Villarreal, Celta de Vigo, Sevilla y Valencia, empezamos por el de más abajo, el Villarreal, en este caso Pamesa Cerámica a mí no es que me convenza muchísimo, pero es verdad que la camiseta del Villarreal es tan sosa que cualquier cosita que le pongas aquí por el medio y que con el color secundario de la camiseta pues va a quedar bien y sin más, o sea, he metido eso porque si no, de verdad que la camiseta del Villarreal parecería de entrenamiento, otra cosa, Pamesa Cerámica, bueno, no es la que más me gusta, pero creo que sí que le da un toque de energía a la camiseta que no tiene, porque como digo, es que Joma siempre hace las cosas demasiado simples. Os he dicho que a mí Estrella Galicia es una publicidad que me gusta mucho como queda, entonces, bueno, en el caso del Celta yo creo que sin publicidad quedaría mejor, pero también quedaría sosa, y como la publicidad de Estrella Galicia no es del todo, no me parece fea, me parece bonita, la he metido en aportan. Es verdad que igual no aporta tanto que sin publicidad igual sería mejor, pero a la vez la publicidad es bonita, desde mi punto de vista, claro, entonces no sabría, me cuesta un poco catalogarla, la he metido en aportan, quizá la podríamos meter en aceptable, no sé, dejo que me lo pongáis en los comentarios, desde luego la camiseta del Celta mola un montón, y con y sin publicidad creo que seguiría molando, entonces, bueno, igual este top sí que lo podríamos cambiar. Con Tecnocasa del Getafe voy a decir lo mismo que un poco que con el Villarreal, Joma hace las equipaciones tan simples, que bueno, cualquier cosita que le pongas en el medio aporta, a mí la publicidad de Tecnocasa dentro de que no es mi favorita, creo que sí, meter una franja por ahí blanca sí que le da personalidad al Getafe, sí que mola, entonces, bueno, pues a mí llevo muchos años siguiendo al Getafe, varios años con Tecnocasa, es una publicidad que a mí personalmente no me molesta para nada la camiseta, de hecho creo que queda bonita, y por eso, bueno, pues he decidido meterla aquí. Pasa un poquito igual con Adidas, Adidas a finales de las camisetas tan simples del Real Madrid, que en este caso creo que necesitan la publicidad para coger un poquito también, como digo, de personalidad, y en este caso el cambio que ha hecho FlyEmerage por Emirates FlyBetter, creo que queda muchísimo mejor, me encanta como queda, además creo que utiliza el color secundario de la camiseta, que es ese color así como azul, oscuro más o menos, y creo que queda genial, sinceramente. Creo que sin la publicidad la camiseta del Madrid pierde bastante, y para mí, claramente, esta publicidad tenía que estar en lo más alto, de hecho está la tercera que más me gusta, porque creo que sí que aporta, y como digo, para mí de las publicidades más bonitas está de Emirates FlyBetter. Vamos ahora con la del Valencia, vamos con Puma, pasa un poquito igual, todas las que estén en aportan es porque la camiseta sin publicidad se me quedaría muy sosa, demasiado aburrida. En este caso, B-Win, tampoco es que sea la más bonita de todas, pero sí que el negro, como pega mucho con el blanco, y con esa combinación que siempre intenta hacer, bueno, la marca que he visto en el Valencia, en este caso es Puma, pues queda genial, al final, en este caso vemos el negro también en el cuello, vemos el negro en las pretinas, también queda bien que lo metan por el medio de la camiseta, y por eso a mí me parece, sinceramente, que B-Win hace que la camiseta, pues, sinceramente, quede mejor, y a mí, desde luego, que sin publicidad, se me quedaría un poco sosa la equipación del Valencia, igual que con la del Madrid, y por eso está en ese segundo puesto. En lo más alto, la publicidad de Marathon Bet. Creo que es verdad que este año igual no tanto, pero el año pasado es verdad que me encantaba Marathon Bet para el Sevilla, porque si no la camiseta sí que se quedaba todo en blanco, con el cuello creo que en rojo, y ya está. En este caso es verdad que Nike la cambia el cuello, ha metido un cuello así un poco más distinto, en rojo, las pretinas en rojo, como que la camiseta se puede salvar algo más, le ha metido las líneas diagonales, y en este caso el Marathon Bet para mí creo que queda genial, porque, de nuevo, volvemos a ver algo rojo, que combina perfectamente con el concepto, y queda muy bien, pero es verdad que este año si se lo quitamos, tampoco se quedaría tan sosa. Desde luego que sin la publicidad de Marathon Bet, el año pasado la camiseta del Sevilla, se me quedaba súper aburrida, y si tuviese que hacer un top solo, solo, solo de marcas, creo que metería Marathon Bet primero, y luego Fly Emirates, porque sí que son las que más me gustan, pero bueno, en cualquier caso, creo que queda bien también la Big Win en el Valencia, y bueno, que me habéis entendido, que en este caso, pues eso, Sevilla, Valencia y Madrid, para mí las equipaciones quedan bien por la publicidad, sin ellas se me quedarían demasiado sosas. Así como chicos, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado este nuevo formato, que le deis un like, que os suscribáis al canal, que activéis la campanita para que os recuerde que todos los días a las 7 de España os sube vídeo, y dejadme en comentarios eso, si os ha gustado el formato, si preferís que lo haga de otra manera, si preferís que no me largo tanto en próximos vídeos, me vais a decir que hable más lento, yo lo siento, pero lo siento, y en comentarios ponedme cuál es para vosotros la equipación más bonita con la publicidad, o cuál es la publicidad más bonita, y la que menos os gusta. Sin más, muchísimas gracias por ver el vídeo, te recuerdo que te puedes suscribir aquí a mi izquierda, puedes seguirme en mi Instagram, aquí debajo te voy a dejar el vídeo este que te digo, de las casas de apuestas y la publicidad, que el gobierno español quiere prohibirlas y demás, te lo dejo aquí abajo para que te informes, y nada, como digo, muchísimas gracias por ver el vídeo, y nos vemos mañana en uno nuevo. Adiós.